Tras el impacto del temporal en el territorio hondureño, diferentes empresas e instituciones se convirtieron en centros de acopio para la recolección de víveres, ropa, abrigos, agua, entre otros insumos, establecimientos que se han quedado insuficientes ante el desborde de amor, solidaridad y entrega en momentos de dificultad. Creo que el mensaje que nos deja es decir que los jóvenes sí estamos actuando, los jóvenes sí estamos interesados porque Honduras cambie y los invito más bien a todos aquellos jóvenes que están en su casa, que quieran hacer una donación, que puedan venir a hacerla aquí en las oficinas de la AICJ o cualquier centro de acopio que ellos encuentren. Lo único que podemos hacer es que somos los únicos que podemos cambiar esta realidad. Reconocidas figuras dentro de la sociedad civil también se sumaron al tiempo de dar y llenar de fe y esperanza quienes lo han perdido todo por el fenómeno natural. Realmente ha habido una respuesta muy positiva de la gente, se ha visto tanto en redes sociales como en nuestro caso a nivel presencial. La recaudación de víveres en su primera etapa finalizará mañana miércoles 11 de noviembre. Esto será enviado a Cortés, específicamente al sector de la colonia Rivera Hernández y también Chamelecón para ser entregados y posteriormente se replanteará la estrategia para ver si se pueden recaudar donaciones para otros sectores del país. Medios de comunicación como la Corporación Televisentro, Emisoras Unidas y Hable Como Habla también se sumaron a la gran obra de amor, que ha movido a los capitalinos y demostrar a la zona norte del país que no están solos. Sí, es correcto. O sea, aquí está demostrado que no necesitamos nadie más que del pueblo para que el mismo pueblo vino a cargar los camiones. Gente venía a dejar una bolsa de pan y esa misma gente se quedaba ayudando a cargar los camiones. Desde el viernes la población se ha venido bastante, bastante donativo. Hasta el día de ayer se llevaban 35 convoyes de las Fuerzas Armadas, únicamente de este centro de acopio y de los demás ya nos han notificado que ya las Fuerzas Armadas nos está dando abasto. Escenarios como estos que han demostrado que solo el pueblo salva al mismo pueblo. Miles de líderes de amor han sido recaudadas en los diferentes puntos de la capital hondureña para ser recibidas por los hermanos hondureños que han perdido todo, pero no una mano amiga. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.